A unos días de que inicia el avistamiento de las luciérnagas en el municipio de Nanacamilpa, las turoperadoras tlaxcaltecas ya se encuentran listas para recibir a los visitantes locales, nacionales e internacionales. Tal es el caso de Xochitl Tours. Su guía turística, Karen Xochihua, explica en qué consiste su paquete. Nosotros salimos tres y media de la tarde partiendo de acá de la plaza Xicotencal. Bueno, salimos tres y media de la tarde, nos dirigimos hacia lo que es un rancho pulquero. Ahí se hace la degustación de pulque, la explicación de los derivados del pulque. Tenemos una vista a 44 hectáreas de maguelleras. Posterior a esto, pasamos a lo que es el santuario. Nosotros trabajamos en el santuario de Vista Hermosa. Ahí tenemos que llegar a las 7 de la tarde. Hacemos algunas actividades para estar más cerca de la gente, la gente comprenda mejor la naturaleza y así. ¿Cómo que actividades? Algunas veces, bueno, no algunas veces, se hace reforestación. Por cada visita que llevamos o por cada familia que vamos, se planta un árbol. Posteriormente realizan un pedimento al bosque. Se narra una leyenda y una fábula, para después internarse en el bosque y disfrutar del espectáculo. Kilómetro y medio o tres kilómetros es la caminata. El de kilómetro y medio se maneja para los que son niños o para los que son de la tercera edad que ya no pueden avanzar tanto. Se les va cuidando también en ese aspecto. Ahí cada guía lleva, por ejemplo, ellos llevan tercera edad, familias o así. Y los que nos adentramos a los de tres kilómetros, pues el avistamiento dura de unos 30, unos 35 minutos. Y estos son los que más, bueno, entramos y salimos del bosque como a las 10 de la noche. Destacó que en las últimas temporadas ha incrementado el flujo de visitantes hasta en un 70%. A la fecha ya cuentan con reservaciones. Todo el año trabajamos lo de las luciérnagas. Siempre se le da el informe, a pesar de que no nada más en la temporada. Siempre se está trabajando todo el año. Entonces, en ocasiones llegan grupos y se les da la información y te hablan y te reservan. Pues yo creo que ya tenemos como unas 50, unas 50 personas, sí, que están en reservación. Del 9 de junio al 13 de agosto podrá disfrutar de este mágico espectáculo de la naturaleza. Y si está interesado en el recorrido que ofrece esta tour operadora, puede solicitar mayores informes en la página de Facebook Tours Xochitl y al correo tours.xochitl.hotmail.com o en los teléfonos 246-189-0286 y 246-130-3990. Maritz Hernández, Ahora Noticias.